Y es la auténtica le querés Y ahí le va compa Dicen que soy asesino Porque me miran armado Y porque me ven en grupo Dicen que soy de cuidado Andamos en el peligro Con la muerte por un lado Antes que llegue la clave Ya la estamos descifrando Y antes de salirle al toro A Dios le estamos rezando Con las órdenes del jefe No se puede andar curando Podemos volver con vida O morir en el camino Es la vida que llevamos Es la misma que escogimos Vivir o morir peleando Está escrito en mi destino Pobrecita de mi madre No sabe lo que anda haciendo Piensa que soy un santito Porque me mira sonriendo No sabe que aquí en mi pecho El diablo se anda escondiendo Muchos compañeros míos Han muerto en enfrentamientos Otros han quedado heridos Y yo para que les cuento La muerte me ha respetado Por esta cruz que no miento La clave está descifrada El grupo está preparado Doce bazucas y cuernos En las trocas van cargadas Yo voy al frente del grupo Con la muerte por un lado En las trocas van cargadas Gracias.